La investigación no es lo que yo diga ni lo que usted diga, es lo que usted presente con evidencia, evidencia que debe ser levantada de manera lícita y es lo que hemos hecho, investigar la búsqueda de la verdad. Sin embargo, yo no puedo atacar la teoría de conspiración que siempre se ha dicho porque dicen que Hitler está vivo. Estamos detrás de esas personas para que respondan por los hechos a los cuales son vinculados.